Seguridad al día Se le presentó un cáncer Y el cáncer pues terminó quitándole la vida Tiempo después el padre tuvo que multiplicarse En su trabajo parece que él consiguió algún problema de orden respiratorio Pues lastimosamente tuvo un problema pulmonar Que también desencadenó en su muerte Pensé en la escuela de policía porque es Pienso yo que la policía es muy humana, ¿no? Y sí, nos dijeron listo y nos pusimos a traer en equipo Llegamos a establecerles una vivienda digna Con todos sus elementos, con el amoblado Con algunas comodidades necesarias y básicas En las que puede vivir dignamente estos cuatro niños Gracias a todas las personas que me colaboraron A la escuela, al tribunal superior A doña Isabel, al coronel A todas las personas, a la policía nacional Porque es muy en general Porque todos pusieron su granito de harina Valió la pena, valió la pena La satisfacción más grande Para mí es verlos a ellos cuatro juntos Por eso estará muy en general Y en general, a la policía nacional Cuatro juntos Gracias por ver el video.